Para mi gente de Sonora, el día 24 y 25 de febrero estaremos en... ¡Obregón! ¡Y que a todos gracias! Voy a estar en el Sabaku no Kitsune 2024. ¡En el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón, Sonora! ¡Espera! ¿Centro? ¿C? ¿Usos? ¿U? ¿M? ¿Múltiples? ¿Cum? El Uriel estará en el Cum el 24 y 25. ¡Nos vemos en el Cum! ¡Josegado! ¡Gracias! ¿Eso qué? Pues nada, güey. Ya me pueden ver en persona acá. ¿En Perú? No. En Obregón, Sonora. Ahí nos vemos el 24 y 25 en el Cum. No, si vayan porque me voy a agüitar, güey. Es que voy a dar lástima yo estando en mi puesto y que nadie pase. Que ningún chaval pase para una foto o para un dibujado rápido. Porque acuérdense que no nomás soy streamer, youtuber. También voy por mi talento de los dibujos. Voy a estar dibujándoles. Ahí si quieren alguna comisión o algo, también va a estar mi talento de dibujado. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!